Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que veas este curso, este vídeo, en el cual vamos a hablar de marketing y ventas. El vídeo está enfocado, el curso está enfocado básicamente a que cojas los conceptos claros y prácticos para desde el principio tener una capacidad de llamar la atención del mercado, del proyecto, la empresa que tengas o que tengas previsto emprender. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo más de 30 años en el mundo del marketing y las ventas y podéis ver mi blog en marketingproductivo.es o juanjoamengual.es. Empezamos con estos cursos, estas píldoras de 15 minutos y lo hacemos con lo que son los fundamentos del marketing. Realmente este slide lo dice todo. Al principio tú puedes llamarlo de una manera Magdalena, cobrar un euro por ello, para pasar a llamarlo Muffin con tan solo una etiqueta y ponerle un poquito de adorno, dorarle, etcétera, etcétera, para cobrar 2,60 y llamarlo Cupcake. Bueno, más aparte, el marketing tiene mucho que ver con la etiqueta. A veces yo afirmo, confirmo a mis clientes, puesto que soy consultor de marketing, que realmente lo que hacemos es poner una caja de bombones al producto o servicio del cual estamos hablando. ¿Pero qué es exactamente el marketing? A mí me encanta hablar de uno de los padres del actual marketing, que es Philip Kotler, que bien dijo aquello de que la mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Lo he dicho antes, el marketing viene a ser la capacidad para llamar la atención de los mercados, o sea, escuchar a los clientes, ver cuáles son sus necesidades y cómo podemos cubrir esas necesidades de una manera óptima y rentable para nosotros. Realmente, en el marketing hay muchas partes, muchas fases. El marketing es un medio para conseguir un fin, no es un fin en sí mismo, y goza y tiene muchas partituras dentro de lo que es todo el conjunto. Esta estadística que dice que el 60% de la gente odia la publicidad y del marketing es de Nielsen, digamos que es el número uno mundial en cuanto a encuestas y opiniones de mercado. Esto nos indica que hoy la gente rechaza lo que es de plano la publicidad. Pero, ¿la publicidad es marketing? No exactamente. La publicidad es una parte del marketing. A veces, cuando me siento con un cliente y le digo que soy consultor de marketing, me dicen, yo ya hago publicidad. Y yo les explico el caso Zara. Zara no hace publicidad, porque si hiciera publicidad, tendría empapelado todo el mundo con su marca y sus anuncios. Zara hace marketing, sobre todo enfocado a una excelente y de traca política de distribución, de placement. Realmente, el mundo ha cambiado mucho. Antes se dirigía y controlaba al consumidor, se vendía directamente, unilateralmente, sin escuchar. Es famosa la frase de Henry Ford, al cual le pidieron por qué no hacía sus Ford Tests, ahí a principios de hace, en el siglo pasado, por qué no hacía los Ford Tests de diversos colores. Y él dijo, yo hago los coches del color que me pidan siempre y cuando sea negro. Porque en aquel entonces no había competencia. Es el 1.0, si queréis llamarlo. Pero realmente el marketing ha cambiado mucho desde entonces, puesto que al haber competencia no ha tenido nadie más que hacer otra cosa que conectar, colaborar y dialogar con el cliente para saber sus necesidades, saber sus problemas. Y no os olvidéis de esto, cubrir las necesidades de ese cliente y desarrollarlo para no solamente venderlo de una vez, sino tenerlo de por vida como cliente. Dicho esto, y brevemente, puesto que esto es una introducción al curso, en el cual vamos a ver cualquier aspecto relacionado con el marketing, digital o no, hacemos un breve recuerdo de que el marketing empezó siendo transaccional, donde la empresa volcaba al cliente lo que le parecía bien. Ya en 1980 se pasó al marketing relacional y la empresa se centraba en atraer, desarrollar, fidelizar a los clientes rentables. Hoy, el nuevo marketing es un marketing colaborativo. Os sonará más el 1, 2 y 3.0 en cuanto al estilo digital que se denomina de esta manera, aunque no nace solamente en el mundo digital el 1, el 2 y el 3.0. Digamos que, de cualquier manera, el marketing lo que hace ahora es colaborar mucho, escuchar mucho e interrelacionarse mucho. Bien, primero, hay que tener muy claro por qué compramos. Una de las ramas que a mí más me gustan hoy por hoy es la del neuromarketing, puesto que, si bien es verdad que a veces tenemos en cuenta las cosas que nos dicen las demoscópicas, no es menos cierto que muchas fallan estrepitosamente, puesto que cuando nos encuestan también sabemos mentir y también no queremos decir la verdad. Y eso está comprobado. En cambio, el neuromarketing, os recomiendo el libro Biology de Martin Lindström, un sueco, uno de los padres del neuromarketing actual, se basa en un estudio en el cual se hace un electroencefalograma a medida que se le pasen anuncios o se le pasen inputs a la persona que lo lleva. Veis aquí en la foto lo que es el encefalograma que se usa para este tipo de encuestas o de pruebas para establecer qué es lo que le gusta a la gente o no. Dicho esto, el neuromarketing lo que hace es lo que hacía que el hombre del algodón no engaña. Mediante estas técnicas se puede saber qué es lo que le gusta y qué es lo que persuade a nuestro cliente a que compra y caiga en la red de comprar el producto o servicio que nosotros le ofrecemos. En principio, cuando nacieron estas técnicas, incluso había un lobby llamado Commercial Alert, que presentó al Congreso una petición para erradicar el neuromarketing. Lo cierto es que supone un control, sin duda alguna, sobre todo lo que pensamos y no sobre todo lo que hacemos. Allá en el 2004 hubo un estudio con resonancia magnética mediante el cual se le enseñaba a todos aquellos que eran ex fumadores cajetillas con las imágenes que salen en las cajetillas, que como veis son bastante desagradables. Curiosamente se llevaron un fiasco, puesto que descubrieron que la zona del cerebro que resaltaba, que destellaba a la hora de ver estas imágenes, era precisamente la que inducía a fumar. O sea, estimulaban la zona cerebral correspondiente al ansia. Interesante el neuromarketing. Lo vamos a ir viendo, sobre todo en todos los aspectos, en todos estos slides de 15 minutos sobre marketing y venta que os voy a ir entregando en futuras entregas, valga la redundancia. Dicho esto, hay quien lo ha estudiado, el neuromarketing, y las grandes marcas como Johnson & Johnson, etc., etc., tienen auténticos departamentos que se dedican a interpretar lo que realmente el cerebro humano no puede negarse en una encuesta demoscópica. O sea, que lo que dicen es blanco y en botella, leche, y que somos totalmente predecibles. Y de eso se trata. Una de las grandes notas de todos estos estudios de neuromarketing, que llama mucho la atención, es que funcionamos con el piloto automático. O sea, que las compras las realizamos de manera subconsciente, inconsciente, no consciente. Por lo que por mucho que nos empeñemos, voy a comprar esto, al final acabamos comprando lo que nos dice ese subconsciente, que por cierto, no controlamos, y está permanentemente bombardeado hasta 3.000 inputs diarios o más de impactos visuales, sonoros, de publicidad, de marketing de atracción, etc., etc., en un solo día. De esa manera, podemos afirmar que realmente no estamos siendo controlados o estamos siendo controlados y somos predecibles desde que entramos en cualquier tienda, pasando por cualquier toma de decisión que hagamos en un ordenador o en una página web. Curiosamente, el neuromarketing ha descubierto y ha destapado que los sentidos más importantes y que influyen más a la hora de impactar a un futuro comprador son el aroma y el sonido. Son más poderosos que cualquier logo por sí solo. De hecho, se ha comprobado que el aroma va directamente a la zona del cerebro que decide y que ansia al final en el proceso de compra, no siendo de esta manera en el resto de sentidos. Se ha comprobado en muchas ocasiones, pero las más conocidas e impactantes son cómo los estadios norteamericanos ponen aroma de palomitas desde el principio para que se aumenten, y así se produce, se aumenten las ventas de palomitas en ese día de partido. Pero bueno, cadenas como Abercrombie usa en sus tiendas un peculiar aroma con cierto aroma a vainilla que, quieras que no, nos induce a recordar y a rememorar nuestra infancia, por lo que somos más susceptibles y más abiertos a realizar cierta compra. El neuromarketing estudia desde cualquier movimiento, desde hacia dónde miramos, cómo nos sentimos con determinada música, etcétera, etcétera, para cualquier tipo de cosa que nos pueda incidir de manera subconsciente. Todo ello nos lleva a una conclusión. Hay que saber cuáles son esas herramientas para usarlas o para tener atención a lo que nos están intentando persuadir los que quieren usarlas con nosotros. En este curso que vamos a hablar de marketing y ventas, vamos a poder ver, entre otras cosas, lo básico pero también lo más importante. ¿Qué es exactamente el marketing? Aquí os he hecho un resumen de los nueve puntos de lo que es el marketing. Luego veremos de los fallos más importantes. Para mí, uno de los axiomas más importantes es mejor ser el primero en la mente del consumidor que ser mejor el primero en el punto de venta. Por la razón que antes arguía, si realmente estamos presentes en la mente del consumidor, siempre permaneceremos líderes y el cerebro de manera automática tendrá que herencia hacia nuestra marca o producto. Si no se puede ser el primero en una categoría, pues creemos una en la que seamos el primero. Bueno, oye, ya hay una marca de comida vegana. Bueno, pues vamos a crear una de comida crudivegana. De eso se trata, de siempre intentar ser el primero en hacer algo y en denominar un nuevo tipo de producto o servicio para ser de esa manera más recordado en el cerebro de nuestros consumidores. El marketing realmente no es una batalla de productos. Más bien es una batalla de percepciones. Yo siempre pongo el ejemplo de una botella. Lo que hay dentro es agua. La botella tiene una etiqueta. Siempre pido ¿qué precio tiene esta botella? Bueno, un euro o un dólar. Si le quitamos la etiqueta, se queda en nada. Simplemente se queda en agua. Y eso es barato. Lo que quiero decir es que, insisto en lo que decía el primero, el marketing es hacer una caja de bombones, poner un lazo, etiquetarlo, porque al final es un concepto de percepciones. Uno no lleva un reloj porque marque la hora. Yo no llevo un Cartier o un Tag Heuer o algo así porque marque la hora. No. Llevamos ese reloj porque para nosotros representa un estatus. Es la percepción de yo estoy en este grupo de personas que me permito llevar un reloj en la muñeca de más de 5 o 6.000 euros. Eso es el marketing. Percepción. Hay que tener en cuenta otro aspecto importante que es la ley del enfoque. Hoy en este mundo tan disperso, lo difícil es enfocar. Por eso es importante no marear la perdiz de la mente del consumidor, ir directo al grano, ser breves y usar una palabra en la mente del consumidor. Una sola. Cuanto más simples seamos, mucho mejor en todo lo que hagamos de marketing. Otra cosa importante en cuanto a parte de las percepciones es no intentar ser el mejor, ser siempre diferentes, disruptivos. Hacerlo de una manera diferente, de otra manera. Esa es la manera de poder destacar y hacer marketing realmente. Especializarse es la palabra exacta. Porque es mejor ser fuerte en algo que débil en todo. Aquello que decían, ¿no? Conocedor de todo, un poco especialista en nada. Pues estamos en un siglo que nos exige una especialización y una fuerte especialización en todo lo que hagamos. Mirar siempre la tendencia es fundamental. Subirse a la ola de la tendencia, no la novedad. Si ahora mismo la tendencia es la vivienda turística, hay que elaborar un producto que cubra la necesidad de vivienda turística vacacional. Por poner un ejemplo. Es asegurar que efectivamente la tendencia va a ser un elemento importante en nuestro marketing. Y tenerlo en cuenta. Hemos hablado de publicidad brevemente, pero esto es lo que quiero deciros. Si hay que hacer algo que sea un golpe audaz, único, inesperado, y que llame la atención. Impactar. También es marketing. Por supuesto. Os dejo con este ejemplo de un simplebar que he sabido usar bastante bien, a mi entender, todo esto relacionado con el marketing. Pero realmente, si estas son las cosas buenas, estas son las malas. No estar orientado al mercado y al consumidor, no saber cuál es nuestro segmento, no conocer al cliente objetivo, desconocer quiénes son los competidores, gestionar la planificación o no gestionarla muy mal, la tecnología, no usarla como un fuerte. Pensar que no es un gasto. Esos pecados, para mí, se resumen en uno. No conocer a nuestro cliente objetivo. Marketing es poner orejas y luego hablar. Hablaremos del producto, el precio, el placement, la distribución y la promoción. Las cuatro P's. Espero que os haya gustado esta introducción de este curso sobre marketing y ventas orientado a eso, a que vendáis más. Un saludo de Juanjo Amengual y hasta el próximo. Prometo que tendréis dirección para saber a dónde ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!